bienvenidos al canal del conspiraloco al día siguiente que el new york times publica este artículo donde denuncia que eeuu está aumentando los ataques cibernéticos contra la red eléctrica de rusia ocurre un apagón masivo en argentina uruguay partes de brasil y de chile te crees que esto es una casualidad crees acaso que también es casualidad que este apagón ocurriera el día de las elecciones a gobernador en cinco importantes provincias de la argentina qué pasó en venezuela hace unos meses te acordás qué fue lo que ocurrió entonces fue la tormenta fue inaptitud o fue un ataque del comando cibernético yankee para darle un mensaje a los rusos date cuenta conspiraloco latinoamérica está bajo ataque somos uno de los escenarios de esta tercera guerra mundial sin cuarteles y donde se están utilizando armas no convencionales gracias por ver este vídeo y por compartirlo